De acuerdo al proceso eleccionario de este próximo 28 de octubre, es que se implementó el infoboto, en donde la comunidad se puede acercar a consultar su lugar de votación y si fueron designados vocales de mesa o miembros del colegio escrutador. En relación a esto, la gobernadora Gloria Bilicich señaló. Esta es una preocupación del gobierno para que todos los chilenos, dado que hay un nuevo procedimiento, porque votan hombres y mujeres en las mismas escuelas, hubo un cambio a la anterior, entonces queremos informarle a toda la ciudadanía cuál es su lugar de votación, cuál es la escuela y cuál es su mesa. Por eso, durante toda la semana vamos a tener aquí y en el mall, esta oficina de infoboto, para que la gente se acerque y con su número de carnet pueda saber qué mesa y en qué escuela le toca votar. En el módulo central de zona austral y en el mall espacio urbano, existen servicios de infoboto. Además, en todos los servicios públicos se puede consultar por el local de votación, ya que la mesa en la que antes se votaba posiblemente se cambió. La gobernadora además realizó un llamado a la comunidad a asistir a los servicios públicos y consultar su mesa de votación.